Les quiero enseñar cómo tener siempre especias frescas y listas para cocinar. Para muchos es muy complicado y no, miren, es muy fácil. Aquí en este recipiente para hacer hielo, tengo yo congeladas diferentes clases de especias. Cilantro, romero, albahaca, tomillo y orégano. Tengo esas cinco, como las ven ustedes. Deje estos cinco espacios para congelar estas otras cinco y para que ustedes vean cómo lo pueden hacer. Lo primero que tienen que hacer es alistar cada una de las especias picadas o en ramitas, como tengo el tomillo, como lo van a ir viendo, y las ponen de tal forma que llenen cada uno de los cubículos. Y luego les ponemos el agua. Quedan felices y con todo listo para utilizar. Sacan el hielito, si quieren lo derriten, lo dejan que se derrita, o si no, lo ponen en la olla con ese poquito de agua, no le va a pasar nada a la receta y les queda fresca esta y cualquiera de las especias que ustedes quieran congelar. Cocina con gracia, sorprende entre comidas. Gracias.